Jesucristo Bienvenido Aérea 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 Jesucristo Bienvenido Aérea 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 Por gracia Y amor Bienvenido Aérea 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 Aleluya Espíritu Santo Bienvenido Aérea 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 Bienvenido Palabres Aérea 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 προstrom Aérea ¡Gracias! 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 A tu vida Payant there, muévele tú Y vuelve de mí, muévele tú Te muéveleme por tu voto A mi mente y capó Empier disappointing a mi vida Tu amor Y huévele tú Y un Dios de ti Muévele tú ¡Gloria! 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 ¡No me isolate Bill! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Estamos alegres hermanos! ¡Gloria! ¡Estamos alegres hermanos! ¡Gloria! ¡Gloria! Alaban a Jehová, naciones todas, todos, todos alabables, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, es la verdad de Jehová es para siempre. Alaban a Jehová, naciones todas, todos alabables, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, es la verdad de Jehová. El para siempre, aleluya, es la verdad de Jehová es para siempre. El para siempre, aleluya, es la verdad de Jehová es para siempre. No hay todos que pueden hacer las obras, como las que haces tú. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria. Vengo de allá del rumbo de Austin, verdad, en un pueblito, a este ladito de Austin, que se llama Georgetown, verdad. Les quiero pedir bastante aleluya por mí, porque allá estamos yo y mi hermana Virginia, verdad, y nos sentimos solos porque el resto de mis hermanas, mis hermanas están para este lado, verdad. Este, el privilegio es mío de que conozcan a mi hermano Samuel, es evangelista, y su esposa Ana, verdad. Y luego también tengo el privilegio de que me ayuden a conocer a mi hermana, mi hermana Eva, ella tiene su iglesia ahí en Anatex, y gracias a Dios con la verdad, tuvimos allá la banda del Señor, verdad. Y allá atrás está mi otra hermana, mi hermana Virginia, y los otros que están ahí son sobrinos míos, verdad, hijos de mis hermanos y mis hermanas, solo que me siento bastante contento, pero les pido que sigan hablando para mí, porque el deseo mío que tengo yo, y se me quedan mirando, el deseo mío que yo tengo, hermanos, es alabar al Señor. Amén, aleluya. Ya, no sé qué tanto tiempo me va a dejar el Señor, porque ya estoy viejito, verdad, y, pero yo sé que tenemos que seguir haciendo a la voluntad de Dios, no nos podemos callar, yo el año pasado, verdad, este, estuve bastante callado, hermanos, y yo creo que es tiempo de, que yo comience a ser algo, verdad. Sí. Este, y les pido bastante la oración para mí, verdad, este, les pido por mi iglesia, verdad, yo estoy yendo con los hermanos bajados ahí en Georgetown, les pido por ellos hermanos también, y les pido también, les pido también, les pido también, les pido ahorita que vamos a ir a una confusión de edad, la semana que entran, en Amsterdam, allá vamos a estar con, con mi otra hermana, que es pastora también de una iglesia en aquel lugar, les pido también por esa, por esa, y yo no sé, hermano, yo le quería, quería que mi hermano Samuel y mi cuña, la verdad, pasaran a cantar un canto, ellos canten, verdad. Mira, mira, sí, hermano, amen. Oye, quiero decir que estoy bien contento por ver a mi hija, a Angie, ya tenía ganas de verla, todo el tiempo que abro con Robert, le digo, dale un besito y un abrazo a mi hija por mí, y estoy contento por ver a ellos, verdad, por Robert. Los tres Roberts. Robert one, two, and three. Amen. No, 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 two, three and four. You're right, two, three and four, that is correct. Señor hermano, Señor, aleluya. No te da triste esa palabra, vamos a ir a la palabra del Señor. Aleluya. Él merece toda la honra y toda la gloria. Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano. Aleluya, vamos a estar incundiendo un canto. Ahorita que estaba el hermano Sam diciendo que tengan cuidado cuando le pasen el lugar a un pedicador. Me recuerdo que fui a una iglesia y me dijo el pastor, hermano, le dijo, denos una palabra. Y dije yo, Dios es amor y me senté. Aleluya, pero estamos contentos por estar con ustedes. Por primera vez, alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Aleluya, para que el Señor sea alabado. Robert, si me empresten la guitarra, por favor. No es que no, son buenos músicos ustedes, pero para Juan va a cantar a los mal músicos. Amén, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo también le quiero dar la gracia de Dios, ¿verdad? Por estar en la casa de Dios. Aquí con Brother Sam. I mean, it's been years. How many of y'all son? He said, We had to walk like a rabbit. Y we had to yell. Cuando daba la patada, dice, denle un grito. Y ahora, pues ahora, el grito es de la hora de Dios. El cielo de Dios, aleluya. Pero ha sido muchos años, pero me da gusto que todavía there's still going en las cosas de Dios. Aleluya. Este canto que vamos a cantar es el Jordán. Cuando llego al río, Cuando llego al río, cuando llego al río, cuando llego al río. Cuando llego al río, cuando llego al río, cuando llego al río, cuando llego al río. Lo doy Dios, oyó. El portal solo no cruzaré De mi historia me escondí El portal solo no cruzaré Hay veces que sola me encuentro Hoy volví mi amistades y mi amigos me ven Más con una mirada me encontraré El portal solo no cruzaré El portal solo no cruzaré En mi historia me esconderé El portal solo no cruzaré 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 El portal solo no cruzaré